El pasado 26 de mayo la Escuela Nacional de Policía cumplió sus 71 años de creación contando con la presencia del Ministro del Interior. Como es tradicional en dicha ceremonia se hace entrega a los cadetes del espadín policial, primer símbolo de mando de la carrera policial. La ceremonia culminó con un desfile del Cuerpo de Cadetes en honor a las autoridades y al público presente. ¡Gracias por ver el video!